La policía encontró en mi casa 29 muñecas hechas con cuerpos humanos. Mi nombre es Anatoly Moskvin, también conocido como el coleccionista de muñecas. A mis 56 años, era un respetado profesor de historia de la Universidad Pública de Moscú, Rusia. Estaba especializado en la cultura celta y aparte hablaba más de 13 idiomas. A partir del año 2000, comencé a estudiar actividades relacionadas con cementerios locales. Estaba fascinado por conocer la causa de fallecimiento de los cuerpos. Para el año 2011, la policía comenzó a recibir reportes sobre decenas de tumbas profanadas. Todas las semanas aparecían tumbas abiertas con ausencia de los cuerpos. Los casos no parecían estar relacionados entre sí. Así que la policía pensó en solicitar mi ayuda. Después de todo, yo era el único experto en cementerios de la zona. Para sorpresa de ellos, al visitar mi casa, se encontraron con una escena bastante rara. Mi casa estaba rodeada de muñecas de gran tamaño en todas las esquinas. Al inspeccionar las muñecas más de cerca, pudieron identificar que no eran simples muñecas. Eran cuerpos momificados de mujeres, los cuales yo había vestido como muñecas de trapo. Y les había fabricado máscaras de cera para poder maquillarlas. También les incrustaba una caja de música en el pecho para darles vida. Seguramente estarás pensando que estoy loco. Pero durante mi juventud vivía algo que me marcó para siempre. Una compañera de clases, Natasha Petrova, murió repentinamente. Al asistir a su funeral, su madre colocó un anillo en los dedos de su difunta hija. Y me colocó el otro anillo a mí. Luego me obligó a darle un beso en la frente a su hija inerte. Quedé simbólicamente casado con Natasha para siempre. Nunca supe por qué su madre hizo eso. Y aunque Natasha no estaba con vida, comencé a sentir algo especial por ella. Ese único momento cambió el rumbo de mi vida. Dedicaría toda mi vida a mi fascinación por el ocultismo y mi vínculo con personas fallecidas. Las 29 muñecas que encontró la policía, eran mis amigas. Hablaba con ellas todos los días. Sus familiares las abandonaron y las enterraron en cementerios fríos. Yo las rescaté, les di el calor de un hogar, ropa limpia y compañía. Mi objetivo era protegerlas hasta encontrar la forma de revivirlas. Finalmente en ese mismo año 2011, fui arrestado y confesé haber profanado 44 tumbas. Fui declarado con esquizofrenia y recluido en un hospital psiquiátrico del cual espero salir pronto. Durante el juicio los familiares de las víctimas solicitaron una disculpa de mi parte. Lo único que les dije fue. No las entierren muy hondo, que en el momento que salga voy a volver por ellas. Los únicos culpables aquí son los familiares por no querer revivirlas. ¿No crees?